Bienvenidas y bienvenidos al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSE. Amigas y amigos que nos sintonizan a través de la Internet, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su podcast, Al Día con las Contrataciones Públicas, una producción del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSE. En este episodio, Quienes Habla, Jan Velázquez, va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. Y esta semana nos acompaña Anaís Cifuentes Menacho, especialista en procesos de la Unidad de Organización y Modernización del OSE y con quien vamos a dialogar sobre la política del Sistema Integrado de Gestión del OSE. Y sin más, Anaís, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Jan. Muchas gracias por la invitación al podcast. Muy bien, Anaís. Lo primero sería saber, ¿qué es la política del Sistema Integrado de Gestión del OSE? Bueno, la política del Sistema Integrado de Gestión del OSE es la declaración forma de los principios y compromisos del OSE en relación a los sistemas de gestión de la calidad, seguridad de la información y antisoborno que tiene implementado el OSE, ¿no? Es decir, esta declaración nos va a definir qué va a ser el OSE, cómo y quiénes son los encargados y con base a qué objetivos. Muy bien, Anaís. ¿Y por qué es importante esto de contar con esta política? Porque esto nos va a definir las intenciones que debe seguir el OSE para la implantación, sostenibilidad y mejora continua de los sistemas de gestión que ha implementado el OSE, ¿no? Además, es la evidencia de las primeras acciones que se establecen cuando se inicia la implantación de los sistemas de gestión. Esta acción es llevada a cabo por la alta dirección. Además, ¿por qué es importante? Porque debe ser comunicada en todos los idiomas dentro de la organización y para las partes interesadas. Además, debe ser conocida y concientizada por todos los servidores del OSE. Muy interesante. Y seguro nuestros oyentes van a querer saber, ¿qué leyes o documentos respaldan la implementación de este Sistema Integrado de Gestión del OSE? Bueno, la implementación de cualquier sistema de gestión, cualquiera, es voluntaria. Se lleva a cabo en base a las normas internacionales. En el caso de OSE, estamos en base a las normas internacionales. ISO 9001-2015, Sistema de Gestión de la Calidad. ISO ISO 27001-2013, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. ISO 37001-2016, Sistema de Gestión de la Soborno. Además a ello, el gobierno peruano está impulsando esta implementación a través de, por ejemplo, la resolución ministerial que aprueba el uso obligatorio de las normas técnicas peruanas, tecnologías de la información o a través de su decreto supremo que establece las medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción. Y ahora último que ha sacado, la norma técnica para la gestión de la calidad de los servicios en el sector público. Muy bien. Y dime Anaís, ¿cuáles son los compromisos que asume el OSE en lo que respecta a la gestión de la calidad y seguridad de la información? En cuanto a gestión de la calidad, es orientar todos nuestros servicios a la satisfacción de las expectativas y necesidades de la ciudadanía. En cuanto a seguridad de la información, es preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en cualquiera de los servicios en cualquiera de sus formas y medios de almacenamiento para el cumplimiento de sus funciones y objetivos. Ahora dinos, Anaís, ¿cuáles son los compromisos que asume el OSE en lo que respecta al sistema de gestión antisoborno? Referido al sistema de gestión antisoborno, está prohibir cualquier intento o acto de soborno en cualquiera de sus formas, promoviendo el planteamiento de inquietudes de buena fe ante los canales de denuncias sobre hechos o conductas sospechosas. También garantiza la confidencialidad de las mismas y la protección de cualquier tipo de amenaza. Asimismo, las personas que incumplan cualquiera de las disposiciones establecidas serán sujetas a medidas disciplinarias correspondientes. Asimismo, garantiza la autoridad e independencia del Comité de Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno. Bien, Anaís, tú nos mencionabas unos ISOs. Cuéntanos o explícanos, ¿qué objetivos del sistema de gestión se ha propuesto el OSE en cuanto a, por ejemplo, el ISO 9001? Como comentábamos, el ISO 9001 es el sistema de gestión de la calidad que está orientado a satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas o de los clientes. En este caso, en el OSE ha establecido incrementar la satisfacción de los usuarios al 92%. Otra es asegurar la atención del 92% de procedimientos de certificación en el plazo de 15 días hábiles. Otra es asegurar la efectividad al 90% de las comunicaciones de los sistemas de gestión de la calidad. Asegurar la capacitación del personal en temas relacionados al sistema de gestión de la calidad. Y asegurar la implementación del 85% de las oportunidades de mejora identificadas en relación a la calidad. Muy interesante. Y en cuanto al ISO 27001, ¿qué objetivo del sistema de gestión se ha propuesto el OSE? El ISO 27001, sistema de gestión de seguridad de la información, que es preservar la confidencialidad y identidad de la información en cualquiera de sus formas, ha establecido que reducir en un 20% la cantidad de eventos identificados como incidentes de seguridad de la información, asegurar la desviación oportuna del 95% de las cuentas de acceso en el plazo establecido, asegurar la efectividad de las comunicaciones del sistema de gestión de seguridad de la información, asegurar la capacitación del 90% del personal en temas relacionados al sistema de gestión de seguridad de la información, y asegurar la implementación del 85% de las oportunidades de mejora identificadas relacionadas a seguridad de la información. Muy bien. ¿Y qué objetivos del sistema de gestión se ha propuesto nuestra institución, para la redundancia, en lo que compete al ISO 37001? El ISO 37001, seguridad del sistema de gestión antisoborno, su objetivo principal es prohibir cualquier intento de soborno, ha establecido asegurar la atención del 100% de las denuncias dentro de los plazos establecidos, asegurar la efectividad al 90% de las comunicaciones de los sistemas de gestión antisoborno, asegurar la capacitación del 90% del personal en temas relacionados al sistema de gestión antisoborno, asegurar la implementación del 85% de las oportunidades de mejora identificadas. Finalmente, Anaís, ¿dónde se puede obtener más información sobre este tema? Sobre este tema lo podemos encontrar la información, por ejemplo, como la política integrada, el manual, la documentación correspondiente a los sistemas de gestión, como son los procedimientos de autoría, gestión de riesgos, información documentada, y otras lo podemos encontrar en el portal del OCE. Muy bien, agradecemos a Anaís Cifuentes, especialista en procesos de la unidad de organización y modernización del OCE, quien nos ha dado importantes detalles sobre la política del sistema integrado de gestión del OCE. Mil gracias, Anaís. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Esperamos vernos en otra oportunidad. Bien, amigas y amigos, antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. De igual manera, pueden escuchar nuestro podcast y todos los episodios en YouTube y Spotify. Además, les recomendamos suscribirse al boletín de Noticias del OCE, mediante el cual podrán recibir contenido actualizado sobre las contrataciones públicas. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas haya sido de su agrado, y sobre todo, que la información proporcionada contribuye a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana. ¡Hasta entonces!